El innovador sistema Mundo AZ permite llevar un mejor control de los negocios inmobiliarios, ya que brinda información actualizada. Luego la ZWeb, que es una web totalmente renovada, en la cual nosotros en esa plataforma lo que vamos a generar es un blog en la cual nosotros vamos a poner informaciones de interés nacional e internacional acerca de todo lo que respecta a inversiones de real estate y así también vamos a tener personas que nos van a ayudar a conglomerar informaciones que van a ser valiosas de lo que es invertir. Por último, para terminar, es el AZ Premier Club, que es un club de beneficios específicamente para todos los clientes de AZ Inversiones que han comprado una unidad de nosotros y pueden acceder a una alianza con varias marcas en la cual tendrán beneficios exclusivos. ¡Gracias! ¡Gracias!